30 nuevos residentes han elegido el hospital de palencia para hacer el mir y terminar así su formación llegan en plena pandemia y se formarán en medicina de familia cirugía general medicina interna o psiquiatría además dos de ellos se formarán en enfermería de salud mental y otros tres en enfermería de familia su sueño es poder ejercer en castilla y león como están muy buenas tardes hoy se han detectado ocho nuevos contagios la tendencia se mantiene a la baja y se comienza a hablar de una posible relajación en algunas de las medidas aún vigentes es verdad que aún es pronto eso dicen desde la junta pero la retirada de las mascarillas en interiores se colocan el tablero de juego el vicepresidente insiste pese a todo en que habría que esperar al menos un par de semanas para plantearlo y que es el gobierno central el que debe tomar esa decisión un día más el precio de la luz alcanza su nuevo máximo histórico muchos negocios que ven como su factura se eleva también a cifras preocupantes hoy hemos estado en dos establecimientos de palencia que sufren de llenos a su vida tener la luz encendida durante horas se convierte ya en un lujo y al igual que ocurrió con la plataforma del 15m la españa vaciada da un paso hacia la política por ejemplo soria ya tiene intención de presentarse a las próximas elecciones en palencia la plataforma meseta limpia se prepara también para intentarlo luchar por los intereses del medio rural dentro de las instituciones se está trabajando en la herramienta para hacerlo y en el tiempo para el deporte hablaremos de karate porque isabel nieto conseguía la medalla de plata de cumite pero no sólo eso también hablamos de fútbol porque el palencia cristo atlético se medirá este domingo al naval carnero en la balastera es el tercer encuentro que los de rubén gala disputan como locales y lo harán contra un equipo que se encuentra por encima de ellos en la clasificación en total en la provincia hay 553 médicos de los cuales 288 trabajan en el hospital la mayoría trabajan como especialistas aunque también hay 54 que son médicos internos residentes los llamados mir el resto de profesionales ejercen en atención primaria 210 son médicos de cabecera 18 son pediatras y los otros 37 son también mir para reforzar estas plantillas han comenzado a formarse en el hospital río carrión 30 residentes lo harán en distintas especialidades tras superar un proceso selectivo a nivel nacional proceden de varias provincias de castilla y león pero también de otras comunidades cuéntanos alba miguel si son 30 jóvenes que han elegido el hospital de palencia para hacer sumir pero su formación va a estar marcada por la pandemia del covid 19 de hecho reconocen que no saben lo que es un día a día normal en un hospital sin que su labor esté condicionada por el coronavirus de momento van a estar aquí cuando termine su formación su intención al menos la de la mayoría es quedarse a trabajar en castilla y león son el futuro de la sanidad médicos residentes su formación llega en plena pandemia para mí esto ahora es normal porque no conozco otra cosa pero es verdad que ellos nos dicen que pues que antes era todo diferente está intentando hacer de la mejor manera posible pues porque al final es la situación la que nos está marcando un poco los tiempos y las maneras de actuar otros empezaron el mir antes de que el covid lo cambiara todo y han sido testigos de cómo la sanidad se volcaba en la lucha contra el virus de cómo todas las manos eran pocas para ayudar me pilló en una rotación externa yo estaba rotando en madrid recibí la una llamada de aquí me dijeron tienes que venirte aquí porque esto está sobrepasado de pacientes supuso pues paralizar las rotaciones durante una temporada y trabajar el tiempo completo en urgencias se están formando en condiciones excepcionales y confían en que eso les ayude a conseguir una plaza su sueño es poder quedarse en castilla y león en mi caso pues probablemente en un centro de salud o en urgencias querría continuar aquí o sea yo me he formado aquí estoy muy contenta en este hospital de hecho ella por ejemplo se ve pasando consulta en cualquier pequeño pueblo de la comunidad el medio rural sí que está muy necesitado y al final si estás en un pueblo es como tu pequeña familia tienen al médico muy en cuenta y te valoran bastante hacen falta más médicos en general el hospital de palencia yo lo veo bastante bien o sea no veo que haya una excesiva carga asistencial pero pero bueno en general sí ellos de momento tienen que formarse saben que su sueño conlleva además una gran responsabilidad y un grupo de trabajo estudiará la mejora de las condiciones laborales del personal de atención primaria así lo acordado en la mesa sectorial de sanidad a petición decesiva para el sindicato la intención oculta de la consejería de sanidad es la de acabar con la atención ordinaria a los centros de salud por la falta de personal y derivar a los pacientes a urgencias y en este punto miramos hacia la actualidad de la pandemia comenzando por la última hora del consejo de gobierno Castilla y León aún no está preparada para retirar el uso de las mascarillas en interiores eso cree la junta que habría que esperar dice un par de semanas pese a todo esta es una decisión del gobierno central en este sentido se ha pronunciado hoy el vicepresidente del ejecutivo regional tras el consejo de gobierno en Castilla y León como en otras comunidades autónomas sobre todo en Madrid se comienza a hablar de la retirada de las mascarillas en interiores el debate está sobre la mesa aún sea pronto no es nuestra decisión en este momento yo creo que no está lejano el día no está muy lejano el día pero también creo que es prudente aún esperar pues un par de semanas una vez luego como va la evolución y a ver si se estabiliza y no volvemos a tener ninguna reincidencia aún hay una incidencia aunque ya estamos en incidencia baja en la comunidad pero no estamos en unas cifras de incidencia de normalidad de lo que se conoce como nueva normalidad hay otros avances también sobre la mesa sobre todo los que afectan a los usuarios de las residencias de mayores los pasos al frente en la campaña de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 permitirán a la Junta en breve ser más flexible a medida que se vaya suministrando la tercera dosis creemos que es posible que podamos variar el protocolo en este momento no se ha decidido nada a este respecto por lo demás ya está permitido el 100% de los aforos en eventos deportivos pese a todo deberán primar las medidas de seguridad y el mantenimiento de la distancia social y también la Junta de Castilla y León todavía no ha decidido si va a vacunar contra el coronavirus a los niños menores de 12 años entiende que es una cuestión que tienen que calibrar los especialistas sanitarios y no está claro que vacunarlo sea positivo la misma postura mantiene la administración respecto a la posibilidad de extender esa tercera dosis a todos los mayores de 65 años todas estas decisiones no son decisiones políticas tienen que ser decisiones técnicas tienen que ser decisiones que se tomen de acuerdo a los estudios es verdad que a veces hay mucha presión social queremos adelantarnos a la toma de decisiones pero nuestra postura en este asunto siempre ha sido la misma es hay que mantener la unidad de criterio en el conjunto de la nación vamos con los datos que nos deja la pandemia en Valencia se han detectado ocho nuevos casos en las últimas horas el total de contagiados desde el inicio de la pandemia supera los 24.740 no hay que lametar fallecidos el total de víctimas mortales se mantiene en 504 y ahora mismo hay nueve brotes activos con 48 casos asociados vamos con los indicadores de riesgo la incidencia 14 días por cada 100.000 habitantes está en 50 casos y en 7 en 18 menos del 3% de las pruebas diagnósticas que se realizan son positivas la UCI sin cambios continúa al 10% con 10 pacientes ingresados por COVID y la ocupación en planta está al 1% con 4 ingresados el precio de la luz parece que no tiene techo la producción del megavatio hora se cobra hoy a 189 euros igual que el récord que alcanzamos ayer pero con picos de hasta 221 a las 9 de la noche bueno el precio de la luz ha batido nuevo récord histórico y llevamos así desde mayo para comprobar el impacto de estas cifras en el bolsillo del consumidor no hay más que comparar facturas el incremento ha sido espectacular de un año a otro en muchos negocios las cuentas empiezan a no salir en casa podemos utilizar algún que otro truco para esquivar las horas más caras de la luz si en casa puedes variar cuando te pones a planchar hasta yo lo he hecho sin embargo en los negocios eso es imposible en la librería como no voy a poder hacer nada al respecto voy a tener que seguir encendiendo la luz y la calefacción de la misma manera pues tampoco me obsesiono pensando en como no es algo que pueda controlar no hablan de las horas de diferentes horas puntas valles pero y que tengo yo la tienda mitad iluminada porque es hora punta en agosto hemos pagado 78 euros de media vamos a bajar a 72 con 27 euros que es la estimación pero aún así todavía seguimos por arriba de las facturas de años anteriores en la hostelería por ejemplo tiene que ser una auténtica locura cámaras encendidas 24 horas al día supongo que estamos hablando de muchos miles y todos ellos ya han notado un incremento en la factura 14 euros 14 euros más o menos conforme hace dos años y al año pasado pues ha ido subiendo casi un 30% la factura de la luz 147 fue en agosto del año pasado y 156 en agosto de este año una subida que sobre todo se va a notar a final de año al final del año sabes que van a ser unos 140-160 euros más de gasto con los mismos ingresos o incluso menos los comercios intentan que esa subida sea lo menos grande posible tanto focos del escaparate como focos de la tienda interiores van con LED hace tiempo que cambié todo a bajo consumo a LED lo que sí que consume es la calefacción tienes que tener la tienda caliente cuando viene la gente claro, en eso no tienes margen de maniobra pero insisten en que la fórmula no cuadra si hay más gastos y los mismos o menos ingresos algo falla y las plataformas por la España vaciada quieren revolucionar el mapa político en el conjunto del país hay colectivos que ya han anunciado que van a concurrir a las próximas elecciones como el caso de Soria Ya hay otros que estudian cómo hacerlo como por ejemplo aquí en Palencia Marta Caña es más que probable que la plataforma Meseta Limpia dé ese paso en Palencia Meseta Limpia junto a otros colectivos vinculados al movimiento de la España vaciada valoran la posibilidad de presentarse a próximas elecciones valoran si hacerlo como agrupación de electores o como independientes pero tienen la intención de presentarse a todos los comicios porque aseguran que la única opción para ser escuchados es estar dentro de las instituciones entre las reivindicaciones de este colectivo hay tres que consideran esenciales que todos los pueblos tengan internet estar a 30 minutos como máximo de servicios básicos como hospitales y estar a 30 kilómetros de las vías de alta capacidad aunque aseguran que este proceso no ha hecho más que empezar vemos que nos amenazan continuamente incineradora, macrogranjas, parques eólicos y entonces estamos un poquito como hartos el hartazgo ha llegado al límite de estar estudiando y estar mandando continuamente alegaciones y levantarnos cada día con un susto con una amenaza nueva La sanidad ha sido el tema estrella del debate plenario de la diputación esta mañana dos mociones una del PP y otra del PSOE han tratado las carencias de la provincia en esta materia esta última proposición se ha reconvertido en una declaración institucional además se ha aprobado la subida de las tasas mensuales para los usuarios de la residencia Santelmo Santelmo sube la cuota a sus residentes cerca de un 18% la residencia de mayores dependientes de la diputación ajusta 13 años después sus precios lo que ha suscitado la crítica de la oposición Bueno pues también habla a lo mejor de no haber hecho las cosas bien en 13 años porque entiendo que si había que regularlo esto debería regularse con un periodo de tiempo más corto Esto se tendría que hacer con una periodicidad anual o bianual para que el coste no subiera de golpe tanto actualmente la inflación de este año por ejemplo va a estar desbocada y el año que viene ya está desactualizada la tarifa Se podría haber optado por una cuestión no tan radical de un 17,9% este año sino haber expuesto la situación y haber planteado una solución a tres, cuatro años vistas El precio de la plaza y la recaudación por la tasa de esta ordenanza solo cubre el 28% del coste total del servicio Eso sí que es un dato y un porcentaje Por lo tanto la diputación está haciendo un esfuerzo importantísimo Esta residencia es atractiva ¿Cómo no lo va a ser? Si tenemos una lista de espera importante Adelante han salido las mociones del PP las que pedía la recuperación de los servicios ferroviarios de antes del estado de alarma y la petición en materia de sanidad De este último asunto también trataba una elevada por el PSOE que gracias a la flexibilidad del propio grupo socialista se ha convertido en una declaración institucional Poner en marcha un plan de captación y fidelización de profesionales sanitarios y aumentar el cupo de MIR para Castilla y León agilizar los trámites para la construcción del nuevo hospital Por otro lado la presidenta ha dado cuenta de la sentencia en firme sobre el asunto de la calle Jardines El ayuntamiento deberá pagar a la institución provincial más de 26 millones de euros Y en pleno Carriendo los Condes ha aprobado su adhesión a la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de los sitios cluniacenses Se consideran que el monasterio de San Zuello tiene las características para conseguir esa declaración Vamos a verlo junto con otras noticias que nos deja la actualidad Ya se ha abierto el plazo de inscripción para el curso de fabricación de productos de café y sucedáneos y se impartirá del 18 de octubre al 16 de diciembre Los requisitos para poder apuntarse son estar desempleado o disponer del graduado escolar o equivalente Este curso permitirá coger experiencia ya que además de las clases teóricas los alumnos tendrán prácticas en algunas de las empresas cafeteras más importantes como Seda o Prosol Carrión de los Condes se postula como candidato para ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de los sitios cluniacenses Consideran que el monasterio de San Zuello tiene las características propias que lo enmarcan en las categorías tradicionales del patrimonio y convertirse en patrimonio mundial si lo consigue permite ser reconocidos mundialmente promueve la identificación y protección y preservación del patrimonio Renfe garantiza los servicios mínimos para las jornadas de huelga convocadas para los días 30 de septiembre 1, 4 y 5 de octubre En trenes de media distancia habrá un 65% de los servicios habituales y en los de alta velocidad y larga distancia funcionará el 72% de los que circulan habitualmente Por cierto que Renfe va a recuperar la totalidad de servicios de larga distancia entre Santander y Madrid a partir del 18 de octubre Esto supone que se incrementen las frecuencias también lógicamente entre Valencia y Valladolid Los billetes para todos estos viajes ya están a la venta en taquilla y en la web de Renfe Muy buenas tardes Hugo Hola Lola Comienzas hablándonos de la próxima jornada de Valencia Cristo Atlético Eso es hablamos del Valencia Cristo Atlético porque este domingo a las 5 los de Rubén Gala reciben al Navalcarnero pero es su tercer encuentro en casa y lo afrontan muy motivados hemos hablado con ellos El Valencia Cristo Atlético se prepara para recibir el domingo a las 5 en la balastera al Navalcarnero En casa tenemos que ser muy fuertes no tiene que ser para nosotros un aliciente el volver a ganar después de venir de no conseguir los 3 puntos Los de Rubén Gala buscarán la victoria tras caer el pasado fin de semana en Móstoles No nos subimos a adaptar muy bien ni al campo que estaba un poco más irregular que el nuestro ni a la intensidad que nos metieron ellos y bueno pues no supimos contrarrestarlo Pero este fin de semana juegan su tercer partido como locales ante un rival madrileño que viene de perder por 3-0 contra el Unión Adarbe actual líder en la clasificación El equipo está muy ilusionado la verdad es que tenemos ganas de volver a jugar en casa e intentar puntuar siendo posibles los 3 puntos 3 puntos con los que sumarían 7 en la tabla y superarían a su rival que hasta el momento cuenta con 6 con 2 victorias Que estemos al 100% incluso más y yo creo que el equipo está mentalizado de que este fin de semana tenemos que salir a por los 3 puntos igual que salimos en todos los partidos Por ahora el Palencia Cristo Atlético permanece en el puesto número 12 de la clasificación tan solo un punto por encima de los puestos de descenso Pasamos ahora a hablar de karate porque la palentina Isabel Nieto ha conseguido la medalla de plata en el campeonato iberoamericano en Nicaragua Isabel Nieto ha logrado su primer podio internacional en categoría absoluta La karateka acudía con la selección española al cuarto campeonato iberoamericano celebrado en Nicaragua donde la palentina alcanzaba la gran final de menos de 68 kilos Se enfrentaba a la representante mexicana contra la que cedía por un tanteo de 4-2 y adjudicándose la medalla de plata Un éxito para la karateka palentina que ya contaba con muchas medallas internacionales y que vuelve a competir este fin de semana con el equipo nacional en el karate premier league de Moscú en Rusia Será su tercera participación en una prueba de la premier league este año después de las citas de marzo en Estambul y abril en Lisboa Un nuevo reto para la palentina que continúa trabajando para ser la elegida por la seleccionadora para acudir al próximo campeonato del mundo absoluto que se celebrará en Dubái en noviembre Con este logro de la karateka palentina despedimos el tiempo para el deporte Pues luego te seguimos a las 8 Buena tarde Y de cara a mañana cielos cubiertos en gran parte de la provincia Las precipitaciones se van alejando poco a poco de nuestra provincia aunque se mantendrán en algunos municipios como San Salvador de Cantamuda que alcanzará hasta los 20 grados en el Mercurio como máximo y 7 de mínima Tampoco pueden olvidar sus paraguas en Brañosera ni en Barruelo de Santuillán donde las temperaturas serán muy similares con 20 grados de máxima y 7 de mínima Si continuamos hacia la zona de la Valdavia el Mercurio se mantendrá con máximas que rondarán los 20 y 21 grados aunque no tienen sus chaquetas ya que las mínimas podrían alcanzar hasta 8 grados en la zona de La Vega Hasta los 23 grados alcanzarán en tierra de campos en municipios como San Cebrián Monzón o población de campos En la zona de La Nava el sol tendrá una presencia tímida dejando máximas de 22 grados y mínimas de 8 Acercándonos a los pueblos del Alfo de la capital las temperaturas aumentan de manera ligera llegando hasta los 25 grados en dueñas o en venta de baños Torquemada Baltanás o Maga de Pizuerga tendrán máximas de 24 y 25 grados y mínimas de 8 Y en la capital tendremos cielos parcialmente nublados durante toda la jornada con temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 7 De cara a los próximos días las temperaturas se desploman y vuelven las lluvias el domingo dejando máximas de 17 y 18 grados ¿Ya conoces los Campos del Renacimiento? Un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas El precio de la entrada individual con audioguía es de 15 euros o de 12 euros en el caso de la entrada reducida Cada entrada es válida por 4 meses y sirve para efectuar una visita por sede Una veintena de templos tienen sus puertas abiertas al público gracias al programa de apertura de monumentos Estará vigente hasta el próximo 31 de octubre incluidos el Puente del Pilar y el 1 de noviembre Hasta el 15 de octubre está abierto el plazo para presentar un último relato breve al Certamen Provincial Cristina Tejedor Un premio que busca ayudar a construir una sociedad con igualdad de derechos y de oportunidades para mujeres y hombres Nos vamos más información a partir de las 8 que tengan muy buena tarde Música Música Gracias por ver el video.